Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes en esta ocasión. Está mi mamá acá, ¿verdad? Mi mamá va a hacer unas tortillas de harina. Va a estar usando lo que es esta harina más seca. Esta es la que ella va a estar usando. ¿Va a ser la mitad o cuánto va a ser? La mitad, aproximadamente. La mitad, bueno, de este otro lado tenemos lo que vendría siendo este guacal. Un guacalito. No se le pone nada. ¿Qué le pone nomás? Pura agua, ¿verdad? Searle el agua. Searle el agua. Pero bueno, déjenme ver especialmente a... Espérate, aquí lo vamos a dejar este. Especialmente a la señora Reina García. A Cris S. Erika de Cárcamo, dice. A Jasmin Valle, Ingrid Velázquez. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, mi mamá va a estar poniendo aquí lo que va a ser este la harina en un guacal. Ahí como lo pueden ver, le va a poner ella aproximadamente como la mitad. La mitad. La mitad. La mitad. Así es que es mucha gracia. Este, vas a poner bastante usted. Ahí está. Miren, aquí está. Nada, nadita, requeta, nadita. Eso es todo lo que lleva. ¿Ven? Eso es todo. Y bueno, allí tiene ella lo que es este, el agua caliente. El agua caliente. Este, dice aquí lo que es este, la señora Marta Bonilla. Hola, saludo desde Mérila. Marisela Melgar dice, hola. May de Chávez dice, hola. Conchita Pérez dice, yo también estoy haciendo. Dice, muy bien. Tortillas o sopa de puya. O sopa de pata, sopa de mondongo. Esmeralda MR dice, Adelita. A es, ha engordado un poquito. O es la blusa. Y a mí ya sé que es la camisa. Porque peso igual. Yo me estoy pesando todas las semanas, ¿eh? Si subo, ya estamos arruinados. Pero no, estamos bien. Así es que no estamos subiendo. Al contrario, este, nos estamos cuidando mis corazones. Acuérdense que ustedes no saben ver casi con camisas así, de este tipo que traigo. Este, sigo siendo la misma talla de ropa. Sigo, pues, teniendo la misma talla de pantalones. Así es que no tengo pensado subir. Y si subo, vamos a tener que mermarle la tortilla. Bueno, aquí está mamá. Este, dice Guillermo Vázquez, dice, saludo Doña Adela desde la Concordia, Chiapa. Que Dios me le bendiga. Muchas gracias igualmente. Para las que no la conocen, pues ella es mi mamá, ¿ok? Este, muchas gracias. Este, dice, a Noemí Escoto, dice, hola Adelita, saludo desde Chicago y la Unión Yo Quiero Mondongo, dice. Muy bien, pues, véngase. Miren, los voy a llevar para afuera. Porque, allá tenemos el volado ese, ¿verdad? Déjame llevarlos para acá primero. Ahí tenemos la verdura, ¿verdad? Y, bueno, de este otro lado, de la parte de afuera, tenemos lo que es la tripa. La tripa, tripa. Bueno, creo que este volado ya paró. Creo yo que sí. Hay que esperar que le salga el, el aire, lo que esté encerrado. Cuando suelta agua así, es porque tiene mucha agua, ¿ok? Por eso ustedes, hay personas que me dicen que le tienen miedo a esta máquina. La máquina es peligrosa si vienes tú y le pones la cara enfrente, ¿verdad? Pero, de lo contrario, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Ahí la vamos a dejar que esté saliendo el agua. Este, me gusta cerrarle la pompita, porque al cerrarle la pompita se cuece más rápido. Así es que, este, muchas gracias. Dice Cintia, dice, yo quiero una olla de esa. Muy bien, y las ponen como a 40 dólares, porque vale como arriba de 100 dólares, pero las saben poner bien seguido en descuento. Dice, a Brenda Avedano, dice, hola, muy buenas tardes, señora Adela. Dice, espero, dice, ¿cómo está usted? Yo espero que muy bien. Gracias a Dios le cuide mucho, que Dios le bendiga. No me notificó, lo siento mucho, pero lo bueno es que llegó a tiempo. Eso es lo bueno. Nosotros aquí estamos, este, esperando que se le salga todo el vapor que tiene. Se puede decir, ahora sí. Miren, encerrado. Este es el peligroso. Si vienes tú y le pones la cara ahí, pues obviamente te va a quemar. O los dedos. No, ni me quiero darme cuenta de la gran quemada que te va a pegar. Dice, Chirly Ríos, sí, es muy rápido para cocinar. Están los frijoles, salen rico ahí cuando no tenemos mucho tiempo. Sí, miren, yo por ejemplo, hay ocasiones, ¿verdad? Porque los frijoles salvadoreños, ustedes saben que son, este, duros para cocer. Si los pones ahí adentro, por lo que les digo que se me saben quemar, se llevan aproximadamente como dos horas, si no es que hasta tres a cuatro. Si son frijoles viejos, ni se diga. En el fuego, cociéndose. Entonces, este, aquí, 30 minutos ya está. Esa tripa está 30 minutos según, ya la vamos a tantear. Pero ahorita estoy esperando que se le salga todo el airecito, ¿ok? Así es que aquí estercen, porque hubiera traído una pailita con agua para echar lo que ha salpicado y no se me vayan a ir, no se me vayan a ir. ¿El comal lo ocupan? Ya lo vamos a poner. Aquí andamos, mis amigos, acuérdense que aquí estoy yo. Estoy adentro, ¿verdad? Pero nada más que voy a poner el comal, porque mi mamá va a hacer unas tortillitas. Dice aquí lo que es Ana Flores. Dice, saludos, qué rico va a cocinar sopa de mondongo. Ahí están lanitas. Dice, adentro, Dieguito. Esto está caliente. Ven, ahí está, Dieguito. A este le gusta salir, dice. Isabela Aguirre, dice, Adelita, mándeme sopita para New York. Ay, con todo el corazón. Miren, aquí está como que estamos en el pleno verano. En el pleno verano. Y yo, pues, yo me siento bien veranera ahí que me puse mi camisa. Pero, este, aquí no está haciendo frío. Si nosotros estamos tomando sopa es porque se nos ocurrió. Porque la tripa estaba ahí y lo teníamos todo. Pero, de lo contrario, pues, ustedes saben que en otros lados dicen que ya está haciendo bastante frío. Espérenme, ya voy a venir. Oh, los trapos se me están olvidando. Ay, así es la cosa. Miren, mis amigos. Les voy a mostrar aquí. Les vamos a dar vuelta a este volado para que puedan ver. Así es que, muchas gracias. Gracias. Ven. Le tiré agua porque como... No quiero que se quede allí, ustedes saben, en el pavimento. Yo necesito una mesa aquí afuera, pero no tengo. Ese es el problema. Ese es el problema que no tengo. Lo vamos a hacer con mucho cuidado. A quitar la lengua. Hay que quitar la lengua, ¿eh? De aquí. No se las vayan a quemar. Encoger la lengua para adentro. Porque, este volado... Miren. Es complicado. ¿Ven? Como rebalsa. Vamos a ver. Vamos a ir a traer un... Un... Este... Vamos a ir a traer... ¿Qué vamos a traer? Una... Una pinza o una trepa que la mide. Allí cuesto la tripa. O... O... O cuando quieras hacer sopa de red. Saca la carne de allí. Y rapidito está. Nada más le cierras la pompita. ¿Ok? A ver. Miren. Ve que blandito está. Ahí está la tripa. Fíjate. Mira. Está bien blandito. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir para adentro. A ver. No te voy a quemar, ¿eh? Porque si está volado... Me quemo yo, papá. Yo... Ni modo. Ahí se van a quedar sin sopa ustedes. Porque yo lo voy a soltar. Sin lástima. Lo voy a dejar ir. Aunque la talga botando la olla, ¿eh? Así. Bueno. Para sacar... Retirar los niños. De los caminos. Caliente, caliente, caliente. Ahí está. Y creo que no se... No está falciante, ¿verdad? Ahí está mi mamá. Aquí está volado. Le tengo desconfianza a la tapa. No vaya a ser que se dé vuelta el cuchumbo. No le di vuelta ya, pero salga dando vuelta ahí. Y ahí vamos a estar arruinados. Bien blandita está ya la tripa, fíjese. Se rastró. Ah, rapidito usted. La próxima. La próxima. Sí. Le falta caliente el comal, ¿verdad? Le subo, ¿verdad? Sí. Va ahí. Y este volado se apagó. Entonces, vamos a poner en una cuchumbita, voy a poner achiote. Fíjese que mi mamá y yo íbamos a hacer tamales, ¿verdad? Sí, abuelo. Entonces nos pegó la colcha, ¿verdad? Sí. Se va para otro día. Sí, mañana. Yo creo que hoy vamos a dejar cocidas las gallinas. Sí. Y las hojas lavadas y pastillas. Sí. Para avanzar, ¿verdad? Sí. La verdadera sopa de puya se las hemos compartido en Cocina con Adela esta receta, ¿eh? Déjenme decirle, porque la sopa de puya lleva, ¿qué lleva, mamá? A ver, acuérdame. De allá le hicimos ayote en Calabaza, ¿verdad? Ajá, el ayotillo chiquito ese. Así, ¿verdad? Sí. De este, ¿verdad? De tamagoria. De gusta. Si lo quieres. Whisky y elote, ¿verdad? De este, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero tiernito. Tiernito, de este, pero tierno. Aquí estoy deshaciendo lo que es o disluyendo. Uy, madre mía. El achote, porque si se echa así directamente y como ya está caliente, se hace pelota. Paciencia. Así. Espérese usted que se caliente, él coma el primero. Para que les enseñe a torteárselo. Hasta que termine. Sí. ¿Cómo le dicen en El Salvador? Tortear, moler, palmear. Hacer tortilla, digo yo. Hacer tortilla. Es la palabra que más usa. Sí, la que yo uso. Ahora voy a hacer tortilla. Ahora me tocó. Ajá. Hacer tortilla. ¿Cómo le dicen a la cosa donde toman leche los niños? Allá le dicen pacha. Pacha, ¿eh? Pacha le dicen. Ah, y le dicen pacha. Pacha. Ajá. Ah, la pachita, el niño. La pachita. Sí. Sí, porque ayer me estaban escuchando que es día de la machigua. Ajá. Y pues como que me preguntaban que era machigua. Ajá. Sí. Bueno, ya tenemos aquí el achiote. Listo. Más que relisto. No sé si se me ha quedado en la brilla. Espérese. Esto rapidito está porque como cosemos la tripa allá afuera, ¿verdad? Este rápido está. Pero. Miren, vamos a sacar la pata, las tripas. Para traspasarlo para allá. Lo que le da gusto a la sopa. ¿Cuánto compran ustedes de tripa? ¿Cuánto compran de tripa este? No faltó nada de verdura. Ya la tiene toda, ¿verdad? Sí, ya está toda. Dice aquí, Brenda Vedano, dice, eso es, se va, está riquísimo, señora Adela. Me le aguarda un poquito, por favor. Claro que sí, aquí hay, para todos hay. No ve. Vénganse, que esto es cosa seria. ¿Cuánto costará un plato? No sé. ¿Cuánto vale un plato de sopa de, de, de puya, mis amores? O sopa de menudo, sopa de panza, de pata, como le llamen. ¿Cuáles son las palabras más populares en El Salvador de la tripa, mamá? Sopa de mondongo. Sopa de mondongo es la más popular. Me viene aquí del de puya. ¿De puya? Sí. Ok. ¿Usted sabe comprar así hecha o le da cosita? No, yo hecha no. Nunca lo he comprado así. ¿Verdad? Quiere más huevo que lo he comprado. Ya voy. Menudo. ¿Ah? Menudo. Uy. Es que el comal se puso a hacer las tortillas antes y necesitaba calentarse el comal primero. Menudo. Menudo. Menudo para nosotros es la, la mulleja, ¿no? De la gallina, la mulleja, el hígado, el, el, todo lo que es el, al corazón y todo. Ese es el menudo para nosotros. Que lo hacen como en caldito, ¿no? Sí. ¿Vean? Sí. ¿Estamos bien? Sopa de menudo. Sopa de menudo, ajá. Vendría siendo la mulleja de la gallina. Sí. ¿Verdad? Va que no se me ha olvidado. No. Es que no se me ha olvidado. A ver. Este, ¿dónde tengo el otro trapo? 12. ¿Qué interesaste? 12 dólares. Y en El Salvador, ¿vale cuánto un plato? ¿Unos dos dólares? Quizás por ahí o dos cincuenta. Dos cincuenta, ¿verdad? Sí. ¿Lo más tres? Sí, lo más que puede valer. Yo nunca le he comprado, pero no, creo que va a valer. Vean. Sí. Miren, facilito, ¿eh? Cuesen la tripa afuera. Y las verduras ya las tienen cocidas adentro. Y rápido, estas sopas ya se sirven. ¿Verdad? Rapidito. De mi momentito. Ahorita se la busco. Ustedes dicen que dos cincuenta en el Salvador. ¿Dos cincuenta? Le pegamos casi cerca, ¿verdad? ¿La tuvimos cerca? Sí. Aquí le falta elote, ¿eh? Y le faltan algunas cosas. Plátano. Este. Ahorita, cuando ya se ponga bonito el comal, para que les muestre, ¿ok? Porque ahorita el comal está frío. Una vez que se calienta el comal es cosa seria. ¿Dónde dejé el bolado? Aquí, miren, para que las tire aquí de este lado. Acá. Esta comida ya va a estar. Esto es rápido. ¿Verdad, mam? Sí. ¿Verdad? Sí. Muéstrala. ¿Ah? Esta manta. Esta manta me la regaló... Aime. Mi Aime Lara me la regaló. Para que vean, miren, mi Aime, en ocasiones especiales la saco, ¿eh? Ahí está. ¿Se las riego? ¿O las va a empalmar? A lo mejor así es, porque... Para que no le tenga un cliente tan mejor. ¿Verdad? Mira, vení a enseñarles la tripa aquí. Esto ya va a estar, nada más lo vamos a dejar que herva. Por eso cocimos en bien poquita agua lo que eran las verduras, porque como afuera teníamos cosiendo la tripa con poca agua, entonces, pues, por eso lo hicimos así. Y ahorita lo único que le he echado ha sido achiote, pimienta y comino, que vendría siendo este. Le voy a poner orégano y lo que va a hacer este consumé, ¿verdad? Este, pero si quieres la receta ahora sí de todo lo que lleva, recuerda de mirarla en Cocina con Adela, porque ahí lleva todo lo que debería de llevar. Aquí básicamente, pues, nos hacen falta algunas cosas, pero pues queríamos tomar sopa de puya nosotros, ¿verdad? Sí. Tengo uno de mis hijos que se les gusta la panza, ¿eh? Uno de mis hijos de los, de los... El mayor, mejor bien dicho. Está batallando con esa masa. Se me quedó un poquito ahorita, pero se me abrió. ¿No será que le saco más agua? No. Sí, tengo. Ah, vaya. Es que para ponerle más agua, se puede amasarla de vuelta aquí. O se la amaso yo. Pero pues yo no le sé cómo. Yo muelo mucho más aguado. Va que yo muelo más aguado, ¿eh? Sí. Usted ve que le echo agua y no acabo de... Para que vean ustedes, mi mamá muele más durito y yo muelo más aguado. Y es por eso que a veces los suscriptores dicen que a veces se ven que yo lo hago y mi mamá tiene ya su toque en la comida, ¿eh? Y yo igual, yo no puedo moler duro. Así es que, bueno, yo voy a ir alistando los platos y se me vienen viniendo y me hacen fila, ¿eh? Hagan línea. Dice aquí lo que es este... Griselda, dice, hola, Adela, mmm. Y yo con tanta hambre, pues no hay pereza, véngase, véngase. Dice Ana Flores, dice, tortillas con sopa, está en este clima, es una delicia. Dice Ana Celia, la hermana de Florecita. ¿Quién es mayor de las dos, mamá? ¿Florecita o...? Ana, ¿verdad? ¿Por cuántos minutos? Son seis minutos. ¿Seis minutos? Es mayor que es lo mismo. Entonces, Florecita es la última, entonces, ¿puede decir? Sí. Seis minutos es mayor. Seis minutos. Y, híjole. Bueno, tenemos los platitos aquí. Es que, vénganse, vénganse. Dice aquí lo que es Griselda, dice. Jejeje, muy buena la cena. Claro que sí, a comer y a la bicicleta después también. A la bicicleta. Sin pereza, ¿eh? Así es que... Aquí donde me ven, me estoy manteniendo, ¿eh? Me estoy manteniendo. Voy a ir aprovechando de lavar este poquito de traste que está aquí. Mira, pues. Este poquito de traste es para, pues, que no se acumulen, ¿verdad? Porque luego se acumulan los trastes y nada. Miren, este vaso, este es el vaso donde se cuece la tripa. Este es de ocho cora. Por ejemplo, si tú te vas a comprar uno, ¿de cuánto te lo recomiendo? Cómpratelo de ocho. Porque si lo compras de seis o de cuatro, el huevito es bien chiquito el huevito, ¿eh? Así es que no te va a caber casi nada. Y en esto, por ejemplo, si vas a hacer una sopa de gallina india, ya ven que la gallina india es más dura, la carne. La puedes poner aquí a zancochar y puedes tener después las verduras cocidas por aparte. Y estos vasos los venden también. Fíjense que esa máquina es buenísima. Yo soy bien descuidada. Esa máquina no la meto. Lo único que meto es esta y la tapa y la lavo. Pero la máquina ha aguantado agua, frío, calor y de todo, ¿eh? No la sé meter. Yo la dejo allá afuera. Necesito una mesita para ponerla ahí en la esquina porque sí siento que me hace falta. Y, por ejemplo, si te pasas de agua, por ejemplo, a esta sí le pusimos bastantita agua, ¿verdad? Si te pasas de agua, ¿por qué ya tienes para que tú le pongas la medida? No es que tú la vas a llenar hasta el ceguete allí, pues no, ¿verdad? Porque si la llenas de bastante agua, este, te va a rebalsar demasiado. Ya ven que a mí me rebalsó un poquito, pues aquí ven. Ellas tienen sus medidas aquí, tienen las medidas. ¿Ok? ¿Le saco usted ya de un solo, mamá? No, hasta después. ¿Ah? Hasta después. Sí, pero después. ¿Cómo ya usted? No. ¿No le gusta comer y parar? No. Hasta que termine. Bueno, yo creo que esa sopa ya está, ¿verdad? Voy a meter la tapa, mis amigos. Para que vean ustedes así rapidito. No hay que estar esperando todo el día para que se cueza la tripa. ¿Cuántas horas lleva de cocimiento la tripa si se pone aquí adentro? Sus dos horas, ¿verdad? Por barato. Barato. De dos a tres horas aproximadamente. Sí. Y te dejo una, pues usted sabe. Y afuera una hora. No, treinta, cuarenta minutos lo más. ¿Menos de la hora? Sí. Sí. Mariela. Sí. Rápido. ¿No se acuerda que pusimos un tiempo la tripa con la verdura? Sí. Ahí le debo y ahorita quedan aquí en la trampa. Rapidito. Porque hay ollas de depresión y hay ollas de las perezosas, pues. Están las perezosas que, por ejemplo, las dejas ahorita tú prendidas. Ahorita, por ejemplo, ahí voy a cocer frijoles y ya la dejan toda la noche, que quede prendida, hasta el día de mañana sacan las cosas. No, es que hay otro tipo de olla de esas. Pero a esas sí les tengo miedo. De hecho, yo tenía una compañera en el trabajo que ella se iba a trabajar conmigo, el Taco Bell, y dejaba la olla todo el día prendida a sus siete horas. Y yo le decía, no tienes miedo, que te explote allí, porque, usted sabe, el maligno trabaja, ¿verdad? Sí. Entonces, te explote y te va a hacer una gran llamarada en la casa. Yo no haría eso. Entonces, no, me decía ella. Mucho valor tenía. Demasiado valor. Entonces, pero esas son las perezosas. Y estas son como cuecen así, pero no, mejor, mejor, si me preguntan a mí cuál es mejor, porque yo tengo de todo. Es mejor la de la depresión, porque esa atrapa el aire. Miren, no lo dejas escapar, a menos que tú le abras, por ejemplo, este tiene, a ver, ponele por aquí, por favor. Miren, te voy a mostrar. Este tiene la pompita aquí, que la vas a girar para allá o para acá. Si la pones aquí, queda sellada. O sea, el aire no va a salir para nada. Si la haces para el otro lado, se está cociendo la comida, pero el aire se está escapando. Y cuece, pero queda un poquito más duro. Pero si le encierras el aire, este, olvídate de eso, te va a salir bien cocidito, bien blandito, bien todo. Este, otra cosa que te quiero decir es que esta máquina no se abre por nada del mundo hasta que el aire caliente, encerrado, haya salido por completo. Yo he escuchado y yo tenía una, tengo una amiga que tenía la olla, pero no la quería usar, porque, por noticias que oyen que, pues, hubo un accidente con una persona, se quemó y que le cayó en la cara. Y que este y que el otro, le digo, mírale, sácame esa olla, le dije, porque ella es de México y le gustan los frijoles salvadoreños, pero dice que son muy duros y a veces se las salen quemando, por tanto juego, ¿verdad? Y le digo, saca la olla, le digo, ponla ahí, le digo, préndela, le dije, ponla afuera, no la tienes que tener adentro de tu casa. Cuando ya la vayas a apagar, avísame, desconectala, le digo, si la quieres desconectar por cualquier cosa y le giras la pepita al revés, pero quita la cara y no le cruces la mano, porque aquí mismo te dice, ve, aquí están las indicaciones, ven, aquí, aquí te dice, lo que pasa es que uno no le lea el manual. Aquí te dice que no ponerle la mano y hay personas que pues obviamente le hacen así, así, ¿verdad? La pepita está así y aquí sale el aire y si vienes tú le giras acá, olvídate, te vas a quemar la mano. Entonces tienes que saberla mover, allí pues si le tienes miedo con un palito le puedes mover así, ¿ves? Para que salga el aire, este con un palito, allí, le mueves, allí, ¿verdad? Entonces, pero la máquina es buenísima, buenísima. Buenísima, es una de las mejores. Ajá, miren, ahí está la receta completa en el canal de la sopa de puya, ¿eh? Para que sepan que ya la hicimos y no me vayan a decir que le faltó esto. Yo sé que sí, porque ya les dije que yo no tengo todos los, pues déjame los ingredientes. Entonces, este, suscríbanse a Cocina con Adela. Bueno, este volado ya está, nada más lo voy a estar aprobando de, de, sal y hace falta, sal. ¿Qué sal no le habíamos puesto? Un poquitito más le voy a poner. ¿Está bueno esto? Sí. Ajá. Un poquitito más de sal y ya tiene. Mira, venís, por favor. Corazón bello, re chulo, de precioso. Vení mostrarles aquí. Ay, Dios mío, miren, miren, cómo está la sopita, ¿eh? Nada que le puse, porque también a esto se le suele molerle, este, ¿cómo se llama ese volado? Este, este, ¿cómo se llama este? El que le ponemos los tamales, mamá, a ver, acuérdame. No, 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 no. Este, ¿cómo se llama? No, 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 no. Relajo. Ah, el relajo. Relajo. Sí, pero no, yo no le puse nada de eso. No quiere que se la saque ya como quiera y, y ya pues este, para que se vaya enfriando o la quiere caliente usted. No, para sacársela. No me van a estar esperando a mí que yo entre y yo me tomo mi tiempo usted. Ya está, de sal y de todo. Bueno, vamos a servir lo malo que hay. Bueno, mira. Ahorita tuviera la campana prendida a mis corazones, pero si prendo la campana no me van a escuchar. Pero yo la campana ahorita yo la tuviese prendida, ¿eh? Déjame decirle. Dice aquí lo que es María Martínez, hola de la buen provecho, dice. Se mira riquísima, está riquísima mi corazón, véngase, véngase. Ahorita de Lira dice que rico se mira, dice. Vente Ahorita, estás a tiempo todavía. Todavía, todavía hay, ¿ok? Todavía hay. A mí la parte de la panza lo que más me gusta es ese que, ese volado que sale, que le llaman como panalito. ¿No es como le dicen, verdad? Esa parte me encanta. ¿Cuántos somos? Somos seis, ¿va? Sí. ¿Y cuántos amigos van a venir? Pues para sacarles también. Algunos los pongo poquitos porque especialmente el de Dieguito. porque es mejor que vengan a reengancharse después a que me dejen la comida agotada. ¡Delzo! Manda un mensaje al mayor, por favor. Dos, cuatro, cinco. ¿Ven que rapidito está? Porque ya está todo cocido. Yo decía que una hora ya tardaba. No. ¿Y los brijoles también? Mismo tiempo le pongo los brijoles y todo. ¿Cuál vas a querer tú? Vení. Vente por acá. No haces nada vos. Veníte. No. Este muchacho. Este es el que... Pues ya no te hago ya en otro día. Este... Este muchacho le gusta bastante la panza. Bueno. Ahí está. ¿Cuál vas a agarrar tú? Este. ¿Cuál? Este. Este vas a agarrar. Ajá. Espérate. ¿Y la tortilla? Veníte la para acá. Te voy a poner la tortilla. ¿Cuántas tortillas querés? Dos. ¿Dos? ¿Migada la querés aquí o no? ¿La querés migada o no? Tú la quieres pedaciada pues. Sí. Mirá. Hoy vas a comer rico, Vanessa. Es lo que más me encanta. Sí. A la otra vez se acuerda que la panza de la cabra se quería traer. Sí. Ah. Gracias. De nada. Provecho. El pobre estaba ahí con ganas de chel. Sí. Decía que quería traer la panza de la cabra. Es que un día fuimos a... ¿Cómo le dicen mamá? ¿Al destazadero? ¿Cómo le dicen esa? Sí. De destazadero. Ajá. Y cabros y cerdo y todo ahí. Ajá. Y pues es el que quería traerse la panza de la cabra. Y él estaba ahí en nada enfrente a mí. Y decía que se la quería traer. Sí. Con ganas de irnos. Ajá. Y yo no sabía que se quería él. No, ¿verdad? No. Enseñenle a los amigos cómo se hacen las tortillas. Después. Ven. Mis corazones hermosos. Re chulos de precios. Miren, tortillita calientita. Esa es de Dieguito, ese que está ahí. Miren cómo redonda ella, ¿ven? Fíjense. Así redonda ella, ella. Ven. Fíjense. Ahí es donde meten los dedos que les había dicho a ustedes, ¿ves? Que les decía que cruzaba los dedos. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. No podía. No. Ya tiene la medida cada pelotita. Además, hay que agarrar a usted, ¿no? Sí, ya. Ya, ¿verdad? Ahí están. Tan chulas tu mami, dice. Dice lo que es este Elizabeth, este, perdón, Mayde Chávez, dice. Ella fue la que le regaló la mantita y la tacita, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Va que sí. Sí. Ajá. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Así es que, bueno, yo me voy a ir a comer allá afuera con ustedes. Este. Me voy a agarrar un platillo de esto. Y aquí hay todavía, miren. Ahí hay. Así es que, pues, sopa hay todavía. Bueno, mis corazones, entonces yo. Listo. Listo. Voy a ir para allá afuera, el frente de la puerta. Más fresco allá. Sí, allá voy a estarme tranquilito ya. ¿Quiere ir por allá? Sí. Así es que, no crean que he engordado, ¿eh? Yo estoy, ahora me voy a comer dos tortillas. ¿Qué más es un poquito llevar? Ay, voy a regresar. ¿O quiere que le ayude? No, no me voy a regresar. Ay. Aquí. Aquí vamos a estar, mis corazones. Solo espero no manchar esta camisa porque esta camisa es de salir y me la pongo con una chaqueta. Ay, es que. Vamos a comer como se come en El Salvador, donde se puede. Nosotros comíamos en el suelo, en la hamaca, donde cayera que andar con tanto ruido. Y tanto formalismo, ¿verdad? ¿Qué dicen los suscriptores? Suyapa dice, saludos, dice. Saludos, mi señora Suyapa. Muchas gracias. Esto. Adiós. Esto no es por nada, pero está riquísimo. Aquí, a mí me miran comer los vecinos. Muy seguido acá. Este, aquí afuera. Yo me vengo, yo aquí me siento. A mí me gusta estar aquí afuera. No doy problema, pero sí me gusta estar mirando para la gente. Con una tacita de café. Pero cuando ya tenga pisto, pues, me voy a comprarme, pues, cuando ya tenga lento. Cuando me haga. A ver, me quiero comprarme una como tipo sillita mecedora y una mesita pequeña. Ponerla como por acá, ¿verdad? Pero, pues, ahorita, pues, hay otras prioridades, entonces, ni modo. Cuando haya pisto. ¿Verdad? Vente, abro ahorita. Fíjense que, este, yo abro ahorita, le sé, este, de, así, pues, de cuando, antes le daba más, porque estaba más cerquita. Ella vivía más cerca de mí. Yo le decía, ven por pupusa, yo te doy. O así, pues, cuando hacíamos, este, cuando hacíamos, este, no se mira muy así feo, muy alto y así, no. Vaya. Este, este, y tenía ella, pasaba, le decía, pasa por pupusas o así, tamales que hacía mi mamá y le, y ella se los comía. Y ahí así siempre le regalaba porque, pues, ustedes saben, a veces hay gente que, que, pues, no le gusta la comida de uno y, pues, no, es que les tienen que gustar, ¿verdad? ¿Ya no vas a regresar? Así es que, este, ahí así la, la invitaba mucho, muy seguido. Pero ahora vivo un poco más lejos de ella. ¿Quieres comer? Venite aquí conmigo, pues. Venite. No has agarrado comida. Séntate aquí conmigo. Aquí, hombre. No, aquí. ¿Qué? No está caliente, está bien. Pon debajo. Este, más. Canahoria, para que crezcas más fuerte tú, mira. Ajá. Este, dice aquí lo que es, Ari Cortés, dice, ¿por qué come afuera, señora Adela? Porque ya les dije a ustedes, mis amores hermosos, yo no tengo puesto. Ustedes me dicen a mí, me preguntan, ¿por qué hace video solo en el carro? Yo no tengo un sitio en específico que les voy a decir, aquí es el sitio. No, porque a mí me gusta. Un día de estos, hasta aquí ya está bañando, voy a salir con ustedes allí y allí los voy a traer. Dale más, dice. Quiere más Diego. ¿Más querer? Vaya, Dieguito. Ábre la, ábre la boca, ¿ok? Está rico, uy, usted me va a, ¿cómo se dice? A manchar la camisa. Yo no tengo puesto, mis corazones. No tengo puesto. El día de mañana ustedes me van a ver caminando. Este, ahí voy a andar. En el carro. En el garaje, no importa. Este, Rosa dice, me gusta en el lugar donde está comiendo. Lo importante es que disfrute la comida. Claro, si el lugar es lo de menos. Como les digo a ustedes, mira. Si, si realmente, pues uno, yo si era en El Salvador, mis corazones. Yo no sé, como les digo yo a ustedes, este, y siempre les he dicho. Pues es cierto que uno viene a este país para, para progresar y mejorar, pero pues uno no se le tiene que olvidar de donde uno viene. Las costumbres de uno, de nuestra tierra, ¿no? En El Salvador, debajo de los palos de mango yo me iba a comer. Y rico se siente, miren, porque está fresquito. Fresquito. Debajo de los palos de mango. O me subía a los palos de mango y allá me ponía a comer también. Ajá. Este, en la hamaca. No, no tengo un lugar en específico. Si a mí me das el día de mañana, tú me visitas, o yo te visito a ti, me das una tortilla y me la pones en la mano, yo me la voy a comer. ¿Cuántos lugares que le gustan? Ajá. Aquí ponérselo en fila, mira. Vaya. Dice Jolly Martínez, a mí me gusta también disfrute el día fresco. Yo vivo en Florida y está muy caliente, pero cuando se pone fresco, me salgo a comer afuera. A mí no me gusta. Cuando está frío, no me van a hacer salir afuera, eso sí. Por eso yo disfruto el verano, porque cuando se puede estar afuera, estoy afuera. Pero lo contrario no. Má, vení. Vení. Má, ¿qué querés? ¿Yuca? Sí. ¿Te gusta la yuca? Sí. Venga, Dieguito. De los meros salvadoreños. Esa onda con cosas. Yo he conocido, no es por nada, pero he conocido, fíjense, a papás que tienen, son hijos acá, ¿verdad? Que, pues, ustedes saben que son de sus tierras, ¿no? Y vienen y tienen a sus niños acá, así como yo. Y los niños no se acostumbren a comer la comida de sus lugares. Y yo he conocido niños, por ejemplo, que, por ejemplo, el pan lido, ¿verdad? El pan bimbo, ¿qué le dijimos? O el pan cuadrado. Le arrancan hasta toda la orilla del pan y solo se comen los de adentro el centro. Entonces, son cosas que, pues, ustedes creen que uno va a andar desperdiciando ese pan. Y yo me acuerdo yo que, cuando estaba en El Salvador, ya ven que sale uno, la primera capita sale bien feo, ¿verdad? Ese yo le ponía un poquito de mayonesa, miren, ring, ring, ring. No, no, no hagas eso, ¿ok? Ok. Good. Mm-hmm, ring, 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 delicioso. Así es que, este, yo mis hijos aquí comen, pues, de lo que yo cocino y como les digo yo, a veces, están con cosas, pues, les digo, ni modo. No, eso es lo que hay ahora, mañana es otra cosa. ¿Más? ¿Tres comida en la boca? ¿Quieres más? Sí. Dice, Ismel Davida, dice, de Granado, dice, ay, Adelita, buen provecho, dice, que rico donde está comiendo, dice, y la comida, yo también me gusta comer afuera de la casa. Qué feliz cocinar con su mami, saludo. Sí, la verdad que cuando mi mamá viene, la disfrutamos mucho. Este, mm, porque ustedes saben que, pues, nosotros somos cinco acá, y pues, a veces ella va para allá, y luego viene para acá, y así anda. No, 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 no me riegue eso. Si no, barré, te voy a poner. Más, más tortilla. Así es que, riquísimo, mis amores. Compré de la maquinita, cuánto valen, y dónde la compré, me van a decir. Y es que no me preguntaron yo, y no la vi. Diego, ¿te gustaron? Este, la compré en el Best Buy, y me costó a mí 40 dólares. 40 dólares. Ahora, que haga tamales, porque vamos a hacer tamales, aurorita. Alistate, para que vengas, por unos, eh. Para que vayas haciendo planes. Te faltó la coca, adicto. No. Cuando se toma sopa de panza, de res, no se toma coca. Bueno, yo no he acostumbrado a tomar coca. Es más, tiene uno que dejar reposar la panza, porque está comiendo cosas calientes. ¿Me ha, Diego? ¿Verdad? En los pajaritos, que van, la ave, la pajarita, va a perseguir, a agarrar comida, y regresa y le da a sus pajaritos, como que los traspasa de su pico a los pajaritos. Digo yo, wow, pobrecita la pajarita, quizás de haber quedado con hambre, pero pues siempre le lleva de comer a sus hijitos. Así es que, da cosa, mis amores, hermoso. Ahorita que ya viene el tiempo de acción de gracias, uno se pone a pensar, hay mucha gente que, que pues no tiene nada, ni para comprar, tomar un platito de sopa. Diría que me lo acabé de ir ahorita, pero no, me sería mentira. ¿Qué pasó? Parate. Tú puedes. No, los, los machos no lloran, eh. No lloran los hombres. No, no lloran los hombres, ¿ok? Venite, no me voy a dejar basura tirada ahí. Miren como tiene la yarda bien bonita, ve. Bueno, vámonos pues para adentro. Miren, aquí está la colección de Dieguito. Son tuyos, enseñárselos, enseñárselos a los amigos. Enseñárselos, allí ponérselos, ve. Allí ponérselos, para que ellos lo miren. Allí, enseñárselos. Tus muñecos, ¿verdad? Son tuyos, va. Ay, Dieguito. Miren. Nomás agarrado. Uy, este cabezón. Sí, esos son los que ha agarrado, Dieguito. Bye. Vámonos pues. Vamos a ver qué está haciendo mi mamá. Tal vez ni tú ayudarle yo allá. Ya terminé, mamá. Vaya. Vaya a comer. ¿Ah? Pero vaya a comer, ¿yo lavo eso? No. ¿Cómo no? Usted coma. Usted no se preocupe, por eso los trastes, los trastes van a estar ahí siempre. Vaya, ¿yo los lavo? Yo los lavo, usted. Vaya a comer, ahí está la comida suya. Sí. Échese, si quiere más, más tripa, échese más. Sin lástima, usted dale sin lástima. ¿Cómo está la comida, Nelson? Bien rico. Sí. ¿Te gustó mucho, mucho? Mucho, mucho. Ay, qué bueno. Dieguito, cerrame la puerta. Sí, la del cuarto millo. Rapidito muele usted, mamá. Yo quisiera hacer rápido, así como usted, que muele rápido. Yo, Juan, no me muero de hambre, ni se muere nadie de hambre conmigo, pero estoy muy lenta, así. Lo importante es que las harías. Sí, porque estuviera más arruinadas haciendo las harías, ¿verdad? Sí. Ahí sí. ¿Quiere un cafetón, mamá? Sí. ¿No quiere el cafetón? No quiere el cafetón. ¿Segura? Sí. Sin pena, eh. Sin pena, sin pena. ¿Qué? ¿Está rico, no? ¿Ya terminaste o te falta? No. ¿Vas a querer más? O ya no. No. ¿Estás bien, más tortillas? No. No, no quiero. Ok, déjame ver quién más está por aquí. Vaya, agarre bien. ¿Una cuchara quiere? Venga. Este, dice aquí lo que José Miranda. Muchas gracias, mi José. ¿Cómo ha estado? Janeth dice, qué rico. O sea, mira, me antojó esa buena comida. Gracias. Este, Mirna Martínez dice, ¿y cómo lo cuida mi olla de lita? Dice, ¿y yo cómo la cuido mi olla de lita? No la entendí. ¿Quieres saber cómo se cuida la olla? Pues, básicamente, la máquina no le va a dar problema a mi corazón. No le va a dar problema. Este. Este, la máquina, este, no le va a dar problema porque la máquina está hecha, pues, este, para, para, está hecha, pues, para, para eso. O sea, yo con esta máquina tengo aproximadamente, ¿cómo cuántos años vos? Yo creo que como unos dos, dos o dos y feriecitas por ahí. Pero yo sí he sido muy descuidada. La verdad es que reconozco que no le he dado el debido cuido que debería, porque yo a veces en la otra casa el sol pegaba así, de atrás pegaba así, ¿verdad? Entonces, ella aguantaba sol, lluvia, este, todo tiempo ella estaba sola afuera. Y la máquina está buena. Así es que, este, pues, no sé a qué se refería con lo que me preguntó. Dice Maribel, dice, qué rico, mondongo, dice, sí, está bien delicioso. Eh, ahorrando con Betty, dice, saludos mi Betty, de rechula, de preciosa, ah, dice lo que es aquí. Arely Martínez dice, hola, hola, este, aquí solo faltan tres platos. Yo creo que este es el de Dieguito. Espero que siga comiendo porque la verdad es que, ¿quiere más comida, Dieguito? ¿Antes, Benito, vos lavas las manos? ¿Para que te vayas a comer tu comida? Ya está fría, creo. Ok. Este, falta mi esposo, este, Alexander, y, pues, el Dieguito. ¿Vos vas a comer ya o todavía no? Después. Después. Lávate el plato tú. Ok. ¿Cómo que más tarde? Este muchacho ha apenado. Por ejemplo, no quiere salir, pero aquí, por ejemplo, sí que ya están los trastes lavados, ellos lavan su platito cuando ya termina. ¿Más? Ok. Te sentás a comer, Dieguito. Así es. Aquí, mira, Dieguito. Está bueno. Va, que quedó rica. Está bueno. ¿Quiere más tripa? Ahí está. Sin miedo usted. No. Sin miedo. Así es que, bueno, gracias. Hola. Gracias. Ya está. Ajá. Aquí, ven. Aquí. Allí no te miran. Aquí, ven. Dile. Así, ven. Así. Allá te tienes. Y si quieres que te mire, tienes que estar al revés. Así, ven. Aquí. Quédate aquí. Ajá. Allí. Así es que, gracias. Ya está. Nos vemos. Ya está. Hasta el siguiente video. Adiós. No se te olvide presionar la campanita de notificaciones. Ya está. Allá, ven. Ya está. Ya está. Este dipote es codadería. Es codadería este dipote, eh.